El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. 8 de octubre, Santa Elviges. Una viuda con tres hijos y tres hijas, que se dedicó a restaurar conventos y a repartir, ayudas con gran generosidad a los pobres. Esa es Elviges, Santa muy antigua, pero popular todavía en muchas regiones de la tierra. Nació en Baviera, Alemania, y era hermana de Santa Gertrudis, tía de Santa Isabel de Hungría. Se casó con el duque Enrique de Silesia, región de Polonia, y por consejo de ella su marido fundó varios conventos de religiosas. Para construirlos llevaba a los bandidos que estaban en las cárceles, y así se les hacía ser útiles a la patria. Muerto su marido, los hijos se dedicaron a guerrear entre sí, para disputarse la herencia del ducado. Eduviges tuvo que trabajar y viajar mucho para lograr la paz de ellos. Los largos años de su vejez los empleó en fundar conventos y en ayudar a los pobres. En los conventos pasaba muchas temporadas viviendo, como la más observante de las monjas. Todo lo daba para los necesitados. Fortificaba su cuerpo con sangrientas penitencias. Andaba descalza sobre la nieve, y los pies le sangraban. Llevaba un par de zapatos en la cintura, por si venía alguna persona calzárselos, y que así no se diera cuenta de la penitencia que hacía. Un día, un sacerdote le dio un par de zapatos nuevos y le dijo, le pongo como penitencia el llevarlo siempre puestos. Días más tarde la encontró descalza. ¿No le dije que debía llevar los zapatos puestos? Ella le respondió, sí, los llevo puestos en un maletín que llevo a las espaldas, y los sacó de allí. A una religiosa ciega la curó al imponerle las manos y rezar por ella. A varias personas les anunció lo que les iba a suceder en el futuro. Ella misma supo con anticipación la fecha de su muerte. Pidió la abusión de los enfermos, cuando no parecía sufrir de enfermedad grave. En verdad, que sí, ya se iba a morir y nadie lo imaginaba. Las grandes riquezas que le dejó su esposo, las repartió entre los pobres. En Polonia ha sido siempre muy estimada por los católicos. Murió el 15 de octubre de 1243. Santa Eduviges, pídele al Señor que nosotros seamos más generosos en compartir nuestros bienes con los necesitados. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!